La fracción edilicia del PRI en Guadalajara se suma a la exigencia de cancelar el ejercicio de ratificación de mandato de Enrique Alfaro. Acusan que se trata de un proceso ilegal amañado y que ha servido para manipular a trabajadores municipales y estudiantes inscritos en el programa Becas Prepárate. El coordinador de la fracción PRIista afirma que con la ratificación de mandato Guadalajara violenta la Constitución, el Código Electoral de Jalisco y el propio Reglamento de Participación Ciudadana, que le dio validez al ejercicio que costará tres millones de pesos. Este ejercicio es inconstitucional, no es vinculante, es para nosotros un acto anticipado de campaña, por supuesto que los recursos no están justificados y es un desvío de recursos, hay una ilegal promoción personal, no hay reglas claras del proceso, los porcentajes de participación son ambiguos porque la distribución de las casillas no está de acuerdo a alguna distribución lógica y para qué ratificar si en unos días, semanas el presidente ya no estará al frente de esta administración. Sergio Otal Lobo agregó que luego de existir supuestas evidencias de la manipulación de estudiantes y trabajadores, habilitarán un canal de comunicación con los agraviados para dar seguimiento y asesoría jurídica en el teléfono 3334-4145-92. Mientras tanto, la fracción del PRI en Guadalajara espera la resolución que dicte el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la suspensión de ratificación de mandato, luego de que la petición que hiciera el regidor Alfonso Petersen fuera rechazada. El ayuntamiento, por su parte, descartó las acusaciones mediante un comunicado al asegurar que se trata de un trabajo de información de las acciones cotidianas y no de una campaña de logros. Con imágenes de Gibran Albín, Señal Informativa, Celia Niño.